Uno de los temas centrales que hoy estamos abordando acá en Data Urgente desde fuera por Radio del Plata son las agresiones, la injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia la República Bolivariana de Venezuela en estos días expresado a través de una denuncia hacia el propio presidente de ser parte de un cártel del narcotráfico y ahí teníamos algunas voces y sonidos de los protagonistas de lo que está pasando en nuestro continente hablamos hace unos minutos nada más con Carmen Borges y ahora vamos a saltar esa frontera que en este momento está tan convulsionada entre Venezuela y Colombia con los venezolanos que están regresando a pie a su país por la falta de contención sanitaria que tenían en Colombia tratando de regresar como puedan y el gobierno venezolano haciendo esfuerzos máximos también para tratar de recibirlos en la frontera para eso y gracias a GSM de La Plata donde podés adquirir tus móviles, tus teléfonos celulares nuevos y también buscar las mejores reparaciones en la calle 13 y 58 de La Plata nos vamos a hacer una comunicación hasta Bogotá con William Parra él es un periodista que conoce muy de cerca lo que está pasando porque ha trabajado en Venezuela, en estos momentos está en Colombia y seguramente nos podrá hacer un muy buen aporte para que nos diga desde su propia perspectiva cómo ve las cosas William, soy Sebastián Salgado, hace muchos años que no nos vemos pero igual te mando un saludo a la distancia Hola Sebastián, ¿qué tal? Igual un gran 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 saludo y bueno, contento de poder estar contigo y compartir pues algunas impresiones sobre esto que está sucediendo aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela William, hoy aquí para los oyentes de Radio del Plata a través del Twitter estamos preguntando si creen que Donald Trump sería capaz de invadir militarmente a Venezuela y hasta ahora la mayoría de la gente, aunque por muy poquito dice que sí, que creen que eso podría ser una posibilidad real decime cómo lo ves vos desde Bogotá Bueno Sebastián, usted lo mencionaba anteriormente en algunos de los sonidos que estaban presentando para introducir el tema estamos exactamente en una situación similar a la que vivimos en el año 1989 cuando Estados Unidos invadió Panamá para llevarse al entonces presidente de ese país al general Manuel Augusto Noriega en esa época esa operación se llamaba Causa Justa hay que ponerlo entre comillas que Noriega, William, hay que recordar, no era presidente pero sí estaba a cargo del ejército en Panamá en ese momento Perdón, había sido, bueno, sí, había sido encargado por un tiempo bueno, entonces Sebastián, estamos exactamente en esa misma situación que se está viviendo en ese año 89 ahora, ¿cuál es la excusa que tiene en este momento Estados Unidos para intentar o justificar una invasión hacia Estados Unidos? es el narcotráfico además a eso Sebastián un tema que de pronto también a ustedes les toca mucho ahí ahora estamos viendo otro elemento que está también utilizando Estados Unidos para justificar esta posible invasión que es el tema de Hezbollah en ese sentido hoy y estos días han estado apareciendo informaciones en las cuales dicen que Hezbollah junto con Venezuela tiene en la mira a Colombia es decir, que quieren agredir a Colombia en este caso, la víctima es Colombia y Estados Unidos justifica su agresión a Venezuela su posible invasión yo creo que puede ser muy altamente posible que Estados Unidos intente alguna operación muy, muy en secreto para tratar de capturar al presidente Nicolás Maduro o a alguno de sus seguidores por ejemplo a Diosdado Cabello o incluso al mismo ministro de Defensa Vladimir Padrino López ahora Sebastián podemos hablar del tema del narcotráfico están acusando a Venezuela en este momento de ser el país que más envía coca hacia los Estados Unidos dicen que el presidente Nicolás Maduro en compañía de ese mal llamado cartel de los soles que siempre han hablado de ese cartel casi desde que Chávez llegó al poder existe, Julián el cartel de los soles pues hasta ahora Sebastián nadie ha demostrado con pruebas fehacientes que ese cartel de los soles existe ahora es indudable que hay una gran corrupción en Venezuela y eso no es un gran secreto y por supuesto el narcotráfico maneja altísimas cifras de dinero y por supuesto que debe haber comprado algunos militares incluso por ejemplo estamos viendo a este general que se acabó de entregar Cliver Alcalá Cordones que había sido permeado por el tema del narcotráfico entonces estaba diciendo Sebastián que este tema del narcotráfico es la excusa acusan a Maduro de exportar hacia los Estados Unidos más de 250 toneladas pero yo digo hasta ahora no hay el primer laboratorio de cocaína o de producción de cocaína el primer sembradío de cocaína que se haya encontrado en ninguna parte del territorio venezolano mientras que en Colombia según las últimas cifras de las Naciones Unidas las hectáreas sembradas con hoja de coca en todo el país superan las 200 mil son cerca de 217 mil pese a que el gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que se han erradicado 100 mil hectáreas de hoja de coca por erradicación forzada y por erradicación voluntaria de los campesinos pues estas hectáreas en estos territorios se han vuelto a resembrar entonces uno no entiende por qué la justificación para invadir a Venezuela o para acusar al presidente Maduro de pertenecer a un cálter del narcotráfico es justamente contra Venezuela y no contra Colombia cuando Colombia justamente es el país mayor productor de cocaína y no estamos escuchando que el señor Iván Duque forme parte de algún cartel del narcotráfico toda vez que hace poco estuvimos escuchando el tema de un escándalo con un político apodado el Ñeñe Hernández que efectivamente forma parte de ese cartel del narcotráfico asociado con ese general venezolano Cliver Alcalá y que según información que han revelado importantes periodistas como Gonzalo Guillén que estuvo en Estados Unidos han dicho que ellos fueron los que compraron votos justamente en toda la frontera con Colombia entre Colombia y Venezuela para garantizar la elección del presidente Duque Sebastián bueno realmente una trama compleja que cuesta un poco seguir desde Argentina pero lo cierto es que vos digamos desde Colombia sentís que no ha existido una disminución de lo que es la producción de narcóticos en Colombia con rumbo a los Estados Unidos y sin embargo el presidente Donald Trump acusa a Venezuela exactamente Sebastián los datos que yo te estaba entregando antes son datos de las Naciones Unidas ellos mantienen un permanente monitoreo sobre los cultivos de uisú ilícito en Colombia y el último reporte fue de 214 mil 217 mil hectáreas de coca aquí hay algo muy importante Sebastián y es analizar el tema donde están sembradas estas mayores cantidades de coca especialmente en la frontera con Ecuador que da hacia el Pacífico eso en el departamento de Nariño allá hay cerca de 60 mil hectáreas de coca cultivadas y el otro sector donde hay mucha coca también sembrada es justamente la frontera con Venezuela en el sector del Catatumbo y recordemos que el sector del Catatumbo históricamente pues estuvo manejado por la guerrilla de las FARC sin embargo luego del ingreso de los paramilitares encabezados por un comandante que se hacía llamar Salvatore Mancuso ese territorio fue totalmente controlado por los grupos paramilitares ahora ese territorio nuevamente está en poder de un grupo que se llama especialmente Los Rastrojos muchos identifican a ese grupo Los Rastrojos con alianzas con el ejército colombiano y recordemos ese grupo de Los Rastrojos fue justamente el grupo que le prestó seguridad que le prestó las camionetas al que llama presidente interino de Venezuela Juan Guaidó cuando quiso venir el pasado 23 de febrero a Colombia durante la celebración del concierto Ayuda para Venezuela entonces siempre las hectáreas cultivadas de coca se hacen especialmente en esas dos fronteras ¿por qué? porque se está utilizando la salida para el Pacífico hacia través de Ecuador donde se está manejando indudablemente pues una gran cantidad de lavado de dinero y por supuesto a través de Venezuela que también está muy cerca a todas las islas del Mar Caribe a las islas de las Antillas entonces por supuesto es un camino que están utilizando los narcotraficantes eso sí es innegable y no se puede desconocer Sebastián veíamos ayer informaciones de que por lo menos un grupo de personas pertenecientes a los rastrojos que según vos nos explicás son paramilitares relacionados con el gobierno de Iván Duque fueron detenidos del lado venezolano ¿qué se sabe de eso? Sí hace aproximadamente unos 30 días 40 días el presidente Nicolás Maduro en una de sus alocuciones justamente presentó las fotos de las capturas de todas las personas que forman parte de la estructura principal de ese grupo narcotraficante que se llama Los Rastrojos y que fueron justamente los mismos que ayudaron a pasar la frontera a este señor Juan Guaidó pero esta trama que estábamos hablando Sebastián de este general Cliver Alcalá Cordones que reconoció hace unos días antes de entregarse a las autoridades de los Estados Unidos que estaba planeando en compañía de Juan Guaidó y en compañía o con el respaldo de los Estados Unidos un golpe de estado a él le fueron capturados fusiles de alta precisión cerca de 26 fusiles de asalto de las fuerzas especiales y él reconoció que todas esas armas estaban dadas para hacer una operación especial en Venezuela ahora esa trama como les estaba diciendo Sebastián de Los Rastrojos del Ñeñe Hernández ahora también tiene un elemento importante y es que por ejemplo hay una una entidad que se llama Inside Crime que se dedica justamente a analizar temas que tienen que ver con el conflicto y también temas que tienen que ver con el narcotráfico y hace dos días reveló que el esposo del actual vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez estaba aliado con el Ñeñe Hernández y con otro narcotraficante que se apoda Memo Sombra es decir las verdaderas acusaciones en este caso contra el narcotráfico donde si se han mostrado evidencias son justamente contra la cúpula presidencial colombiana el presidente Iván Duque y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ¿Por qué crees entonces que el gobierno de Donald Trump no pone precio a la cabeza de Iván Duque? Bueno porque porque Iván Duque justamente es su aliado vamos a decirlo un poco más fuerte es su títere es la persona que utiliza Estados Unidos como punta de lanza en la región precisamente para intentar cualquier desestabilización en Venezuela ahora lo que hemos visto y que muchos analistas pues han dicho y que pues creo que tiene muchas razones que al momento de Estados Unidos poner un precio a la cabeza de Nicolás Maduro de Diosdado Cabello de el ministro de defensa Vladimir Padrino López del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pues justamente hace promover intentos de grupos mercenarios grupos mercenarios que están en Colombia pues uno de esos justamente era el que estaba dirigiendo este general Clíber Alcalá y esos grupos mercenarios puedan intentar alguna acción intrépida pues para ganarse esos 15 millones de dólares de recompensa que están ofreciendo por el presidente Nicolás Maduro entonces pensar que Estados Unidos vaya a decir siquiera que el presidente Duque o su vicepresidenta o alguien del gobierno o alguien por ejemplo del partido del presidente Duque que recordemos es el partido del expresidente Álvaro Uribe al que la DEA calificó con el número 82 es decir el socio número 82 de Pablo Escobar uno de los narcotraficantes más grandes del mundo pues en su época ahora pues hay otros carteles en México que son los que en este momento controlan el negocio entonces es un poco recordemos William que también porque en Argentina tal vez no se está tan familiarizado con eso a Iván Duque se lo podría considerar como parte de lo que es el uribismo ¿no? todas aquellas personas que de alguna manera responden al poder que Álvaro Uribe de alguna manera instauró en Bogotá sí, sí claro por supuesto él forma parte de ese partido que llama curiosamente el uribismo el centro democrático es decir el presidente o el expresidente Álvaro Uribe que aquí en Colombia lo llaman el presidente eterno fue el que a través de las redes sociales a través de la publicidad a través de la propaganda salió a decir que se debía elegir a su pupilo a Iván Duque como presidente de Colombia para evitar que ganara la presidencia Gustavo Petro que es de las fuerzas progresistas de centro izquierda en este país que Gustavo Petro perdón anunció ayer que tiene cáncer sí efectivamente lastimosamente anunció que tiene un cáncer muy complicado y que el próximo lunes lo van a someter en una operación en La Habana entonces es una noticia que ha golpeado bastante porque es un excandidato presidencial una persona que un sector grande de Colombia 8 millones y medio de votos alcanzó a tener en la última contienda presidencial mucha gente esperaba que pudiera tener la posibilidad de volver a disputar la presidencia con esto no quiero decir que estamos augurando que le va a ir mal en su operación pero sí ha conmovido mucho al país por la situación y por lo delicado de la operación que el mismo Petro ha revelado que va a ser sometido William hay un tema que no quiero dejar de abordar con vos vos conoces mucho Colombia pero también conoces mucho Venezuela ¿cuál puede llegar a ser la posibilidad de respuesta a nivel militar de Venezuela y cuál puede llegar a ser la postura de Colombia en caso de una invasión armada? Colombia obviamente que es el que encabeza el denominado grupo de Lima va a apoyar absolutamente todo lo que haga Estados Unidos Colombia nunca se va a oponer a ninguna acción de los Estados Unidos pese a que el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo ha dicho que no está de acuerdo con una invasión es indudable que Colombia nunca va a rechazar una acción armada por parte de los Estados Unidos pero aquí hay varios elementos Sebastián que valdría la pena analizar si Estados Unidos decide hacer una acción militar en Venezuela inmediatamente esa acción se va a sentir aquí en Colombia es decir hay grupos guerrilleros colombianos como el ELN las que ahora se llaman disidencias de las FARC que ya tienen cerca de dos mil hombres el ELN tiene aproximadamente cinco mil es decir que no fueron parte del acuerdo de paz digamos no desmovilizaron a su gente exactamente esos dos mil de las FARC no se desmovilizaron hubo unos como Iván Márquez Jesús Santriz el Paisa que si alcanzaron a firmar el acuerdo de paz pero después se sintieron engañados por el gobierno y decidieron retomar las armas para exigir que se cumpliera el acuerdo de paz entonces Sebastián esos siete mil guerrilleros son siete mil unidades de combate que en el momento mismo que Estados Unidos intente una acción militar en Venezuela indudablemente van a ser acciones militares aquí en Colombia son acciones militares no sabemos de qué tipo de envergadura no sabemos qué tan fuerte en este momento estén sus armas porque pues siempre lo que hemos visto de las guerrillas colombianas y bueno las guerrillas latinoamericanas y centroamericanas pues ha sido justamente que solamente tienen sus fusiles y justamente una de las cosas que llevó a las FARC a entregar las armas fue esa esa distancia militar que logró obtener las fuerzas militares de Colombia entonces ¿qué dimensiones crees que podrían tener esas acciones? recordamos un atentado que hubo en un cuartel colombiano hace poco más de un año que se adjudicó el ELN ¿te imaginas vos ese tipo de acciones o hablas de una confrontación abierta? yo creo que la guerrilla colombiana ha aprendido algo muy significativo que lo han dicho en varias entrevistas los mismos miembros del ELN e incluso los miembros de las FARC que ahora nuevamente están en armas ellos dijeron que la guerra en Colombia no se sintió porque fue una guerra rural es decir una guerra en el campo en los lugares apartados no en las principales ciudades y lo que han dado a entender es justamente que en caso de que se llegase a activar o reactivar una nueva guerra esa guerra no estaría en esos territorios alejados esa guerra estaría justamente en las ciudades principales para hacer sentir que efectivamente algo está pasando que hay una confrontación bélica entonces eso hace pensar que indudablemente las ciudades principales Bogotá Cali Medellín Barranquilla podrían sentir los estertores de esa guerra que puedan iniciar estos grupos insurgentes ahora el poder de fuego el poder militar no lo puedo no lo puedo saber pero para contestarte una pregunta que me hacías antes sobre el tema de las armas que pueda tener Venezuela te voy a contar una conversación que una vez tuve con una persona que pertenecía a la armada él decía que gracias a las inversiones que hizo el presidente Hugo Chávez durante su tiempo que estuvo en la presidencia y cuando se dedicó a comprar mucho armamento a Rusia nadie absolutamente nadie sabía qué capacidad militar tenía Venezuela entonces yo creo que esta es una gran sorpresa yo creo que por eso Estados Unidos no lo ha intentado tan de frente con una acción para invadir a Venezuela porque yo creo que no tiene el balance efectivo el inventario efectivo del tipo de armamento que pueda tener Venezuela para responder por eso yo creo que al poner ese cartel de Se Busca y ese precio a las cabezas de Maduro de Zao Cabello está intentando lo que yo te decía anteriormente que es que un grupo mercenario desde Colombia desde Brasil de alguna frontera cercana pueda intentar hacer alguna acción desesperada y llegar a incluso pues obviamente hacer un atentado contra cualquiera de los que aparece en ese cartel de Se Busca William al principio mencionabas algo que me llamó mucho la atención y que acá en Argentina hemos escuchado algunas otras veces y es de que Hezbollah tiene algún tipo de presencia en Venezuela si entendemos a Hezbollah como un partido político del Líbano que de hecho ganó las últimas elecciones parlamentarias a qué se estarán refiriendo con eso de Hezbollah tiene presencia en Venezuela bueno Sebastián esas sí ya son ¿cómo se llama? facturas que hacen en los laboratorios en los llamados ting-tang estadounidenses donde crean enemigos para combatir enemigos imaginarios yo he estado en el Líbano en el Medio Oriente y una vez estuve hablando con las personas de Hezbollah los que dirigen Hezbollah y yo les preguntaba por las FARC no tenían absolutamente ni idea de qué eran las FARC de qué era la guerrilla colombiana ¿qué hacen en Estados Unidos? vinculan a Hezbollah con Venezuela dicen que allí en Venezuela han establecido una base para América Latina para conseguir fondos para tener para tener dinero ahora por ejemplo en Colombia hay una campaña hablando mucho de Hezbollah porque aquí casi nadie sabe qué es Hezbollah desafortunadamente entonces están hablando como un grupo terrorista porque está incluido en la lista de grupos terroristas de Estados Unidos a pesar de que como tú lo decías es un grupo y un partido político que ha participado en las elecciones y que ahorita es el que está liderando todo el tema que tiene que ver con la tensión de la pandemia allá en el Líbano en medio de la crisis que hay entonces utilizan a este grupo que llaman terrorista para ligarlo con Venezuela para decir que tiene bases en Venezuela y que tiene una alianza con el narcotráfico colombiano y que gracias a ese narcotráfico colombiano entonces ahora quiere hacer ataque a la llamada democracia más antigua de América Latina que es como denominan a la democracia colombiana entonces simplemente esos enemigos son esos enemigos imaginarios que se inventan en esos centros de pensamiento en esos tanques de pensamiento para pues tener a la gente asustada y para decir que hay una amenaza por ahí rondando pero que no tiene ningún asidero efectivamente no tiene ningún asidero William Parra te agradezco muchísimo por sí o por no respondeme la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes de Radio del Plata acá en Data Urgente desde fuera ¿crees que los Estados Unidos podría llegar a tener una incursión militar sobre territorio de Venezuela? pues Sebastián yo creo que sí pero no sé si sería directamente a los Estados Unidos me inclino más por la teoría de que pueda ser uno de estos grupos mercenarios que va a tratar de buscar esa recompensa pero indudablemente apoyado por todo el aparato militar de los Estados Unidos William te agradezco muchísimo como siempre realmente sos un analista muy agudo de la realidad latinoamericana y también de Oriente Medio te agradezco muchísimo la comunicación para este espacio con mucho gusto Sebastián un gran abrazo y bueno ahí seguimos en contacto que esté muy bien